Lorena Díaz, Noticiero El Salvador. Gracias Lorena y con esta información internacional permítanos hacer una nueva pausa en Noticiero El Salvador. Más información deportiva al volver. IEPROES. Somos un instituto de educación superior especializado en la formación integral de profesionales de la salud. Con laboratorios avanzados con tecnología de realidad virtual para tus prácticas y pasantías internacionales. Contando también con intercambio estudiantil a nivel internacional. Información al 2298-9325. Síguenos en nuestras redes sociales como IEPROES. IEPROES. Dios. Ciencia. Humanidad. Flores de Guatemala. La mayor variedad de flores a tu disposición. Para regalos o eventos especiales. Contamos con una gama de rosas frescas o preservadas. Lirios, girasoles, orquídeas, arreglos y más. Calidad excepcional a los mejores precios. Visítanos en nuestras sucursales Miramonte 75 Avenida Norte y Paseo Venecia. Con Multipagos Bancovi. Realiza todos tus pagos de servicio en un solo lugar. Paga lo que necesites. Telefonía, agua, energía, cable e internet. También puedes pagar tus créditos hipotecarios del Fondo Social para la Vivienda y mucho más. Consulta detalles sobre más de 100 servicios que puedes pagar en tus agencias Bancovi. Visita tu agencia más cercana o consulta para mayor información al 23165000. Bancovi. Su banco cooperativo visionario. Es momento de hacer una breve pausa. Retornaremos con un éxito que marcó a toda una generación. Radio El Salvador 96.9 La hora es gracias a Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. 12 del mediodía, en punto. Cenade, ahora es Dirección General de Subsidios, DGS. Aquí podrás consultar y gestionar tu subsidio al gas, energía eléctrica, incorporación de puntos de venta, activación, cambio de pin, ubicación de ventanillas y centros de atención. Llámanos al 2237-3333 o escríbenos al WhatsApp 7072-2484. Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. Cenade, ahora es Dirección General de Subsidios, DGS. Solicita tu subsidio al gas al 2237-3333. Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. Con Multipagos Bancovi, realiza todos tus pagos de servicio en un solo lugar. Paga lo que necesites. Telefonía, agua, energía, cable e internet. También puedes pagar tus créditos hipotecarios del Fondo Social para la Vivienda y mucho más. Consulta detalles sobre más de 100 servicios que puedes pagar en tus agencias Bancovi. Visita tu agencia más cercana o consulta para mayor información al 2316-5000. Bancovi, su banco cooperativo visionario. Estrema Carro Nuevo. Participa por apertura o incremento desde 10 mil dólares a tu depósito a plazo Bancovi o cuenta inversión. Promoción válida hasta el 30 de diciembre de 2023. Fecha del sorteo, 6 de enero de 2024. Compartir en familia es lo mejor. Por eso, Canal 10 presenta un nuevo espacio para divertirnos. Recordar. Aprender y pasarla juntos. Revive junto a nosotros las series que marcaron a grandes y chicos. Además, explora y descubre con la nueva generación de La Hora del Niño. Los fines de semana te acompaña Club 10. Un espacio para todos. Todos los sábados de 6 a 9 de la mañana. Los mejores chicharrones, pollos y costillas horneadas desde los 25. Rosquen. Disfruta las sabrosas rostidelicias en familia o con amigos. Horneamos todos los días desde las 8 de la mañana y los fines de semana nuestras rostipupusas de harina de maíz o de arroz. Servicio para llevar o a domicilio. Haz tus pedidos a los teléfonos 2220 9777 o 720 4899. Y síguenos en Facebook. Los mejores chicharrones, pollo y costillas horneadas los encuentras en Rosquen Chicken. Porque ya no tengo que ir hasta el banco para pagar mi tarjeta de crédito. Ahora aprovecho más el tiempo en familia y el cumpleaños de mi hija. Para tus transferencias y pagos entre bancos, usa Transfer 365. Un servicio gratuito y disponible 24-7 desde la app o banca y línea de tu institución financiera. Más tiempo para ti, menos tiempo en los bancos. Transfer 365. Banco Central de Reserva. Gobierno de El Salvador. Busca Transfer 365 en la aplicación o banca y línea de tu institución financiera y transfieres sin pagar comisiones interbancarias. Sigue con la programación de Radio El Salvador. A continuación, el programa de aprendizaje, diversión y creatividad. Preferido de los niños. Crecer leyendo. ¿Sabes qué es crecer leyendo? No, crecer leyendo es un mundo de imaginación. Crecer leyendo es alegría. Crecer leyendo es creatividad. Es el programa donde los niños se comunican y participan. Estás a punto de disfrutar del aprendizaje. Solo debes seguir estos pasos. Número uno. Realizamos un ejercicio de estiramiento.